Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo de Tower of Fantasy En este caso vamos a ver una cosa super super importante De cara a la versión 2.0 Y es que es clave, es vital Es crucial que hagáis esto Antes de la actualización Pero vital, enseguida Abajo para que os suscribáis, campanita, notificaciones y enejos cardíacos Chavales, poneros cómodos que empezamos Tower of Fantasy Pues chavales, lo que es importantísimo Es que la actividad semanal Se va a resetear Con la actualización de mañana Lo que quiere decir Que si te faltan por reclamar estas recompensas Reclámalas ahora mismo No dejes nada sin reclamar Y si tienes la barra a medio rellenar Intenta completarla lo máximo posible En el día de hoy Porque ya mañana se va a resetear todo Y vamos a empezar con la barra desde cero Con lo cual, para los que tenemos El pase de batalla A estas alturas Por lo menos yo Ya lo tengo completado ¿Vale? Yo mi pase ya le tengo completado Le completé ayer Si vosotros estáis cerquita Imagino que no os quede mucho Aprovechar y lo terminaréis de completar ¿Vale? Y si no utilizáis el pase de batalla Lo que nos va a venir bien es Por todas esas tarjetas Que tenemos Para las tarjetas de contraseña Que tenemos Para los cofres dorados Cuando matamos a un jefe de mundo Es importante que hagáis eso ¿Vale? Así que chavales Reclamar todo Y si os queda la barra a medio completar Pues hacéis estas misioncitas Que lo tenéis aquí ¿Vale? Para terminar de completar La barra Y una vez dicho eso Vamos a analizar Vamos a ver la nota de actualización Con todas las novedades Que van a venir en la versión 2.0 Muy bien chavales Y lo que respecta a la 2.0 Que va a venir en el día de mañana Básicamente viene un poquito Aquí a modo de resumen Todo lo que contiene Viene un nuevo mapa O en este caso Un par de nuevos mapas El sector de Vera Y espejia Que es la ciudad cyberpunk Nueva historia Que continúa la historia Nos continúa llevando Con Nemesis A esa ciudad Para buscar a su hermano De momento viene Un nuevo simulacrum En este caso Ya sabéis que viene Rubik Junto a su matriz Aumenta el nivel máximo Pasamos de nivel 70 A máximo nivel 80 Imagino que nos lo vayan desbloqueando De día a día Vale Ya sabéis que hay un poco Esa limitación Un nuevo equipo desbloqueado Para poder mejorar Nuestra fuerza de combate Motor de combate Nuevas instancias Añaden más niveles Para pruebas dimensionales Espacio dimensional Agujero de gusano También ha aumentado nivel Viene ajuste de artículos De recompensa En algunas instancias Han mejorado las recompensas Vienen los atuendos Para Mia Vamos a poderla poner Skin distintas Así que está genial Nos van a regalar Una tarjeta De cambio de aspecto Un nuevo evento Llamado Nuevo inicio Para jugadores que ingresen A un servidor Y que lleven 30 días activos Este es un evento Para los jugadores activos Luego viene algún evento De reinicio De vía estelar Para esos jugadores Que llevan un tiempo Sin jugar Porque se han cansado Porque ya No tienen contenido Que hacer y tal Y llevan unos días sin jugar También van a venir Nuevos eventos Para jugadores nuevos Y vienen una serie De correcciones De errores O mejoras Que han hecho En este caso Van a aumentar Las recompensas De cristal polvo Púrpura y naranja Van a optimizar Los Los Misiones Para niveles Inferiores A nivel 40 Van a incluir La descripción Del efecto de evasión La descripción De la habilidad Del revólver ardiente 6 Bueno Esto es una bobadilla Van a corregir Bueno pues Optimizan un poco La experiencia de usuario De la interfaz Algunos problemas De rendimiento De modelo Algunas traducciones Etcétera Y bueno También van a optimizar La reaparición De los jefes De la ley artificial Para poder un poquito Farmear de una manera Un poquito más rápida Y van a optimizar Las misiones Y recompensas De actividad semanal Eso es lo que acabamos De hablar hace Un instante Y en cuanto a compensaciones Pues van a dar Fijaros 300 300 Son 600 Y 2 800 De cristal oscuro Una tarjeta Cambio de género Nos van a dar 3 viales De vitalidad Para farmear Otros 100 De cristal oscuro Total 900 Y una tarjeta De asalto De orientación especial 1 Así que eso es todo Lo que viene Con la 2.0 Chavales No se que os habrá parecido La actualización Todas las novedades Que van a venir Y tal Pero vamos a estar Haciendo un montón De stream Vamos a ver Un poco Todo La nueva ciudad Las nuevas misiones Vamos a ver Un poquito La historia Vamos a ver Un poco Todos los nuevos Modos de juego Vamos a hacer Un montón De directos Para que veáis Todo lo que van A traernos Con la 2.0 Abajo Nos vemos En el próximo video Chavales Chao Chao